El Centro del Carmen acoge la exposición Espacialismo Cromático, organizada por la Consellería de Educación, Cultura y Deporte a través de la Fundación Chaume Segón el Chust, la Dirección General de Cultura y el Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana. La consellera de Educación, Cultura y Deporte, María José Catalá, ha señalado que la exposición Espacialismo Cromático es la contribución valenciana a las distintas acciones que se están llevando a cabo a nivel nacional con motivo del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Hemos querido poner en relación con la santa una serie de obras plásticas de autores absolutamente modernos y contemporáneos procedentes de los fondos del IVAN y que esas obras entrasen en diálogo con una serie de poemas escritos también en el XX e incluso en el XXI. El Centro del Carmen, antiguo convento de los Carmelitas Descalzos, es el lugar escogido para esta exposición, cuya historia y arquitectura se suman simbólicamente a la exposición, incorporando al aspecto conceptual y abstracto de la obra contemporánea un carácter espiritual. La exposición reúne un conjunto de 39 obras, entre pinturas, esculturas, dibujos y fotografías de 37 artistas contemporáneos, que de forma directa o indirecta reflejan en sus trabajos algunos de los conceptos metafísicos de la poética teresiana. Santa Teresa de Jesús constituye todavía hoy una pieza clave para comprender la España renacentista de la segunda mitad del siglo XV. Si bien lo interesante de la exposición radica precisamente en el diálogo concebido por los comisarios entre las propias obras contemporáneas y los textos poéticos de más de 40 autores. Esta exposición la llamamos espacialismo cromático, primero porque Santa Teresa iba por muchos espacios, generaba muchos conventos, era una mujer muy espacial, valga la redundancia, aparte de una mujer muy moderna para su tiempo. La exposición está concebida como un diálogo entre texto e imagen, poesía y pintura, poniendo un juego de sistemas representativos y dos lenguajes artísticos diferentes pero complementarios. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.